Muy buenas a todos, seguimos aquí con GROW Y básicamente tenemos que crear una semilla nueva Un mundo nuevo y esas cosas A ver, Alambicus, ¿cómo se hace este tipo de cosas? Explíquesemese ¿Ya estás de pie? Genial Eh, sí, llevo de pie, ni te cuento He ido hasta... Bueno, en fin, no nos metamos En cosas. Hay un montón de cosas Que hacer, vale. Alquimia Ah, mi querida Pantalla de alquimia, aquí ¿Puedes cambiar, extraer la canción eterna? Sí, sí, esto ya lo hemos hablado, esto ya hicimos cosas No necesito un tutorial, necesito crear la semilla Aquí están todas las esencias que tienes disponibles Elija las que quieras y pulsa añadirlas En mezcla, vale Para que una semilla de mundo Sea viable, necesitas Al menos tres variedades distintas De esencias, pero puedes cambiar hasta Cinco tipos distintos A la vez. Si quieres añadir Algunas esencias nuevas a la mezcla Pero no es tres esencias En tu inventario, ok Vale, tendrás que seguir añadiendo esencias Hasta llenar a Lambicus Menudo glotón La cantidad de esencias que añadas Alterará el diseño del mundo Que estés creando Lo mismo que al hornear una tarta, supongo Ojo, ojo Porque la mesa de alquimia que vimos Yo creo que eso es para una semilla Cuando la mezcla te parezca bien Pulsa barrio espaciadora Para completar el proceso Vale, mi pregunta es Vale, esto es para tal Y esto es para crear la semilla Vale, o sea que la cantidad Que vimos De la otra vez Es para crear semillas La de las mesas de alquimia Y conozco otra mesa de alquimia Que está en el mundo De los eternos Ufff Interesante Interesante Pero ahora viene mi pregunta Viene aquí mi pregunta ¿Dónde puedo Ver Esa sucesión Que encontré en la cueva? Es decir ¿Se me queda grabada en algún lado Que yo pueda decir Esta era? A ver No, no Aquí Por lo que veo No Aquí no Dices Vale Aquí Eternos planos Aquí me dan una cosa Que es esta Ya la cogemos Ya que me he metido aquí Ventaja de radio de canto Ahora cantamos Mucho más potente Ahí Perfecto Viene muy bien Ya he vuelto Estoy aquí Alambicus Venga Alquimia Venga Dale Dale caña A ver Necesito unas verdes Que no tengo Así que las vamos a cambiar Por exuberantes Venga Vamos a ponerle 15 15 de estas Y luego me pedí Unas amarillas Que tampoco tengo En su lugar Vamos a ponerle Agrietado Cálido Tranquilo Brillante Abundante Mira Va a ser Exuberante Va a ser Abundante Vale Y luego me pide Es que No tengo nada De las semillas Que me piden aquí Ahora que me doy cuenta Va a ser Reconfortante Estas 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 Deben De ser Es que Es que Es que Un 4 Interesante A ver Si yo Pongo Pongo Menos 10 10 10 10 10 Vale Tenemos que es Exuberante Es abundante Es reconfortante Gélido Adorable Agrietado Apestoso Espinoso Es brillante Y va a tener Un toque tranquilo Perfecto Ya está Escucha Espectacular Crea la semilla Ahí ha quedado Para la posteridad Ahí tenemos Una semilla Todos con cosas Es verdad Imagino que si yo Hago una semilla Con este tipo De cosas Solo me dará Este tipo De cosas No lo sabemos Vaya Jamás me habría Ocurrido Una combinación Como esa Disculpa Eso es como Un eructo La semilla Está lista Continuamos Más semillas No De momento Con una Basta Vamos a ver Que hacemos Con ella Y luego Ya a partir De ahí Vamos tirando Ahora que has conseguido Una nueva semilla Del mundo Deberías subir Al árbol Para crear Un nuevo mundo Ajá Vale Dame Dame cosas Que me gusta Que me des cosas Últimamente Venga Ventajas ¿Veis? Es que estas cosas Me encantan Ventaja de regadera Porque ahora Cuando creemos el mundo Voy a regar Como si no hubiese un mañana Por aquí Transformar 100 objetos Papel pintado amarillo Bueno Bueno Puede ser Ok Ok Vale Me vuelve al árbol Muy bien Vuelve al árbol Vale Vale Volvemos al árbol Vamos a ver Zeus Llévame Arriba Ok Tiramos Para Hola Venga Vale Pues el siguiente La siguiente rama No nos vamos a complicar La vida Siguiente rama Venga Siguiente ramita Cada mundo en una rama Si me gusta Los mundoramas Le podemos llamar a esto Claro que también te digo Que este mundorama Le queda mucho por crecer Venga Vamos a ver Eh Semilla Plantamos semilla Terrenos de bondad Vale Perfecto Muy bien Muy rico Muy fresquito Vale Y aquí toca lo que toca Me lío con ello Bueno Yo creo que esto es la última parte Ya Vamos a ver como cantamos La onda ha ampliado un poquito más Y creo que esto ha sido por hoy Aprendiz Vale Perfecto Bueno pues aquí hay otro tipo de plantas Así que iremos viendo a ver que nos dan Zeus Hora de marcharnos Aquí hemos terminado Por suerte nada más empezar es todo cortito Con lo cual Va bien Va bien Va bien Ya iremos ampliando y consiguiendo animales Y cosas de todo tipo Vamos a ver Zeus Vente para acá Vámonos para abajo Y ahora aquí abajo Ya no tengo que hacer nada más Simplemente ya es Conseguir cosas Vale Y el crack este que todavía no quiere hablar conmigo ¿Sabes? Los ETH nos han puesto Vamos a mantener ocupada Sus diminutas mentes Ahora Pues a ver Se han terminado Se supone que usted señor Vale Creatividad Servicio Y producción Este va a tope con todo Toma Para ti para siempre A ver Eh Pregunta del millón ¿Esto ha cambiado? No, no Esto aquí ya está así Y ya está así Y así se va a quedar Para toda la vida Muy bien Quiero hablar con No hay más, ¿no? Nada más gente que Ojo Augur Saludos viajantes Soy Augur Eh Vidente y especialista de la mente Mis prodigiosos poderes de predicción Me llevaron a pensar Que estás buscando algo Sí Algo maravilloso Algo perdido Sí Un rato de canción Estamos buscando los medallones de los templarios Más cosas a buscar, loco Un momento ¿Qué? ¿Fragmento de la canción? ¿Yo are looking for un fragmento de la canción? ¿Fro de árbol eterno? Pero bueno, ¿dónde ha salido este tío? Bueno, yo sé Yo sé dónde se encuentra Yo sé dónde se encuentra Ni siquiera me supone un reto Vale, vale Supongo que mis magníficos poderes mentales Y yo podemos darte Una pista No, no Dame el fragmento de la canción Otra canción Of del árbol eterno Mysterious of the... No sé si lo hacen a posta En ponerlo en inglés y tal Porque el tío se ha medio de... Por ahí, ¿sabes? Sí, yo creo que sí lo hacen a posta Aún se puede oír Como reservan los voces Los antiguos sentidos de piedra ¿Sabes? Desaparecieron uno por uno El día que creó la canción Pero ahora han regresado O quizás siempre estuvieron ahí Y ahora es cuando estamos preparados Para verlos En cualquier caso Debemos reunirlos todos Para el árbol... Para que el árbol vuelva a gozar De una buena salud Hay que restaurar su corazón Aunque ya sé lo que vas a decir Aún tienes que decirlo Así que... ¿Qué necesitas saber? Una pista Sal de la ciudad y cruza el puente En el camino hasta el pie de la montaña Debes saltar sobre las setas Para llegar a la entrada A ver, toda esa zona... Vámonos Vamos a ver Eh... Se supone que toda esa zona Ya la hemos revisado Eh... Y esto era por aquí atrás Vamos a ver Vamos a ver Hasta el pie de la montaña Bueno, pues hasta el pie de la montaña Todo sea eso Que por cierto Esto ya no lo vamos a... Gafas de malo Se viene Oh yeah baby Ahora sí que sí Espectacular Gafas de malote Tú Gafas de malote Dice que cruza el puente Hasta el pie de la montaña Hasta el pie de la montaña Hasta el pie de la montaña Que me voy a ir yo Oh 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 Se ha quedado ya abajo Pero... No voy a bajar Cámara de la búsqueda Ojo Esto es nuevo, ¿no? Cámara de la búsqueda Vámonos Habíamos escuchado rumores De que se había llegado El fragmento de la canción Otros gremios Habían usado su poder Ajá Vale Una puerta bloqueada Tres para poder entrar Muy bien Hmm Hmm Oh Algo que pisar aquí No hay más en el suelo, ¿no? Pisemos a ver Vale Ábrete Sésamo Que entramos O sea, vamos a ver ¿Por qué hay un bicho aquí? Atrapado Escuredizo de exuberancia Qué bonito Vamos a ver Vaaaaa Vamos a ver Uh Jodecitos exóticos Para todos Vale Hay que dejar las cajas Cada una En su bloque Estos aquí A ver Ese lo puedo dejar al final Ese ahí Ese ahí Ese ahí Hmm Interesante Vamos a empezar por este Si movemos uno mal Hay que volver a empezar Vale Ahora vamos a mover Este aquí Oh, aunque sí Quiero meter ese ahí Puedo meter este directamente Vale Vale, porque yo pensaba mover este aquí Para recto Pero claro Veo que ya no puedo Entonces este Le puedo empujar hasta aquí Hasta la esquina Ese así Sí, así Así, así Vale Sí, 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 sí A ver Tú para allá Vale Tú así No, no Tira, tira Tú hasta el final del todo Vale Este ya Colocado Ahora si yo quito Este Y le meto para el fondo Se queda colocado Perfecto Vale Y ahora me queda que a este le empujo Uno para allá Uno para arriba Y se me queda Colocadísimo Al cual nos quedan dos Que básicamente es Dos empujones Uno por aquí Eso es Y otro por aquí Bueno, lo te hemos hecho Niño, lo te hemos hecho Venga Sencillito Ole ¿Y ahora? Vale Se me abren dos puertas Ok Este botón Que hay aquí arriba Normalmente suele ser De reinicio Para reiniciar Los cuadrados de abajo Pero pues acaso Yo le pulso Vamos a ir por la izquierda Vale Supongo que llegaremos Al mismo lado Como no se lo picho De aquí Si serán Por estar aquí Mejores o no Me los llevo No tiene pinta ¿No? Vale Vale Y por ahí se supone Que llegamos aquí Llegamos al mismo lado Nos venimos por aquí Tachan 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 Por ahí nada Por aquí sí Enemigos no hay de momento Con lo cual Pues oye Vamos Totranquis A ver Ok Ahí abajo hay cosas Ahí abajo hay cosas Vale Yo procuraría no tocar Eso tiene pinta De los trocutas O no Eso lo hago Aparece el arma Antes tiramos izquierda Pues ahora derecha No parece que llegue al mismo lado A ver por donde baja ese Si va hacia la izquierda Pues mira Al final vamos a la izquierda Si soy yo Oh Vale Si enfrente hay una puerta Vale Si no doy media vuelta Y vigilo A ver que Si vale Otro jueguecito Otro jueguecito Vale A ver Para Eh Quieto Vamos a estudiar bien la situación Ese ahí al fondo Este ahí Este Aquí al fondo Ese puede ir al fondo Ese tiene vía libre Ese tiene vía libre Si 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 Ya está Gestionado Auténticas máquinas Ese va Ahí Si Este va Ahí Ahora Este tiene que ir al fondo Una más Ahí Ok Entonces este va al fondo Del todo Vamos Me parecía que lo empujaba yo y todo Este va aquí Y este Va Aquí Vale Lo tenemos Uh Vamos Se nos abre la otra puerta Muy bien Muy bien Muy bien Que puerta se nos ha abierto Se supone que esta ¿No? Pero hay algo que no me cuadra Bueno Sigamos Abrimos Martillo en mano Di que si El champi Malote ¿Ves? Algo no me cuadraba Pero bueno Venga da igual Otra sala con otro jueguecito Ah Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Si Fácil Sencillo Esto más o menos va Va bastante simple Tu al fondo Vale Ahora Vosotros dos Enfrente Si ¿Por qué no? Dale 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 Sin miedo Ok Y a ver Algo no me cuadra Es uno más adelante ¿No? Vale Uno más adelante Vale Si Si Ya está Si Si cuadra Si cuadra Esto ya Es empujaros Todo de frente Ok Ok Vamos 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 Y este aquí Ole Venga lo tenemos Y ahora que puerta se abre La de la derecha y la de la izquierda Muy bien Muy bien Otra sala más Bueno 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 Vamos a cogerle otro trozo de canción Este Fragmentísimo Por aquí Oh Comisillos Cosa gratis Cosa gratis Dame Mi hora de estos Que Esto ya empieza a complicarse Eh A ver Ah no No porque ahí se cierra Perfecto Entonces vamos por aquí Si ahí se cierra Vamos por aquí Ajá Vale Mi horas Mi horas Em lloras No se como lo llamare Al final Todo gratis Mira una almohada maravillosa Me han dado Uy Se ha quedado uno No hemos hecho pleno Ha sido un semipleno Y ahora quiero ir por otro lado Porque podemos coger más cosas Si 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 Por aquí hay más cosas seguro Aquí hay un Si Míralo Ole Menos mal que me he venido por aquí Vámonos Es que están Escondidos en sitios Los más insospechados Del mundo mundial Eh Hasta ahora estamos teniendo suerte Porque si Me llega a dar Por no venir por este pasillo No lo hubiésemos encontrado Una cosa espectacular macho Mira No cajas más Bueno Me estabas poniendo las botas Tú Otro cojín De esos Almohada maravillosa Eh Mira Vasijas escondidas Que ni se ven Increíble Vale Ahora si Por aquí Izquierda O derecha Yo creo que ahora si Que va a dar un poco más igual O eso Pero Vamos Pisa 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 Písalo 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 Está la sala principal De nuevo Si Pero se nos abre la puerta principal Ok 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 Que es esto Otro trozo Del fragmento de canción Buenísima Vamos a por él Vamos a por él Cuidado que esto puede ser una trampa Eh A ver tú Te vas a venir conmigo Puede ser un bicho raro Y exquisito Mira Zona de picnic Ese me ha servido para completar el evento Perfecto Aquí algo escondido No Vamos a sacar el mazo Porque no me fío mucho Vamos a hacernoslo de pista Como Como que no queremos coger esto Vamos a usarlo con Ford Vente aquí Buenísimo Ya está luego Tú te pidas No Venga coge esto ya Corre corre si quieres darse cuenta Fragmento de canción Bueno lo tenemos Lo tenemos tú Puedo salir No No puedo salir No puedo salir por ningún lado Por aquí no habrá nada escondido ¿No? Que os conozco Corasteros No Vale Bueno Vámonos de aquí Hay que salir Mira tenemos la puerta al lado Perfecto Esa puerta cerrada me mosquea Seguro que en algún futuro volvemos De momento Salimos afuera Lo tenemos Pues ha sido bastante easy ¿No? Vale Y ya desde aquí Nos podemos ir a casa Entregar el fragmento Bueno bueno Y acabar epiquísimamente el capítulo de hoy Venga para abajo Dale calla Coloca las cosas de colocar Eso es Venga que crezca más el árbol Los recuerdos del árbol eterno fluyen hacia ti De nuevo La canción de los antiguos que florecían Mi corazón Sembró vida más allá de mi mundo Y a través del vacío Sus vacuos cielos rebosaban vida Grandes océanos y bosques Se extendían por las superficies Nuevas tribus de jóvenes De aventuraron por el cosmos No puedo mirar y leer a la vez Y se asentaron en distintos mundos Que bonito Que guapo La armonía creció a lo largo de los siglos Llenó mi corazón de felicidad Pero lo que más fascinaba a los jóvenes Que habían No me acuerdo que era Así que canté para ellos Los antiguos habían hecho conmigo Pero iban deprisa y corriendo Y se separaron de la canción Sin poder sentir la vida que les rodeaba Solo una tribu escuchó mi canción en sus corazones La nuestra Se hacían llamar Aéreos Los pelos de punta Alberga esperanza porque me escuchaban Nosotros los aéreos Nosotros somos los aéreos Venga Otra ramita menos Y que el árbol crezca un poco más Muy bien Esa es Esa es Ese árbol de nuevo creciendo Uy, uy, uy Como crece, que mía como crece el árbol, macho Arriba, tira para arriba Está al infinito y más allá Ole Perfecto Bueno, pues lo tenemos, otro fragmentito más Y ahora se nos ha desbloqueado Otro fragmento Vamos a cantar la armonía La armonía de la canción Canta Tu esfuerzo ha dado sus frutos Ha restablecido la armonía en este distrito Y se nos desbloquea otro Buenísimo Ole, zona nueva Verdes prados a conquistar Y con esta zona que ocurre Se queda como está, ¿no? Dándome recursos y cositas Y eso Ahí hay un libro Lo he visto Vale, todo esto es la parte de atrás nuestra Vale, ala Has desbloqueado el distrito de las llanuras Ok Bueno, 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 bueno ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo se viene esto, niño? ¿Cómo se viene esto? Hay que ver la nueva zona No podemos esperar A ver qué me piden por aquí Vamos a hacer Es verdad Tenía que entrar a A muchos sitios Hola, Mike ¿Qué has venido? Es el momento perfecto De hecho Si tienes tiempo No me vendría mal Que me echases una mano Me encantaría saber tu opinión Sobre un arreglo que estoy haciendo Claro Muchas gracias A ver, sorpréndeme ¿Qué tipo de arreglo es? No soy capaz de escoger Entre flores Para la base del regalo Creo que las blancas O las rosas ¿Tú qué opinas? Rosas ¿Qué leyes de flores más interesantes? No sé si lo sabes Pero las plantas Tienen su propio idioma Todas las plantas Hasta las hierbas Simbolizan emociones Las flores rosas Que has escogido Significan Inolvidable ¿Qué está pasando? ¿Te has sido rayos De los ojos? Sí que parece Que las flores Te conocen bien No sé Tenía dos pa' elegir Y le cogí una No he pensado Aquí estaba Pensando poner flores Moradas o azules Azules En mi corazón Las flores significan En mi corazón Las azules en concreto Estaba pensando En alguien especial Cuando has elegido Esa flor No O sea Que es una muy buena elección Creo que Quedará genial En el arreglo Se lo está revolucionando Mucho Ahora que hemos reunido Algunas flores Tenemos que juntarlas Este es mi lugar de trabajo Aquí preparo los arreglos La presentación de las flores También es muy importante El tipo de jarrón Lo hace todo Todo ayuda a crear una historia Que una persona Quiere contarte a otra Vamos a empezar a crear historias De este personaje Esta persona Personaje En el PC Lo que tú quieras Pero el caso es que Se lía ahí con ella Oh Es la hora Que encargo este arreglo Oh Es la persona Que encargo este arreglo Vale ¿Puedes decirle Que acabo enseguida? Claro Se supone que ya lo he hecho Me alegro de que Te haya gustado el arreglo Además Tengo algo para ti Si tienes un poco más de tiempo Si tienes un poco más de tiempo Ahí en plan de No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer Quiero darte estas flores Para contar mi propia historia Como agradecimiento El significado de estas flores Es ternura y afecto Bueno, en fin Espero que te guste Miki Gracias por ayudarme hoy Me alegro de haberte conocido Un poco mejor Creo No me hagáis caso Pero creo que Quiere conocerme Mucho Mucho Mejor Lo tuyo no lo tengo todavía ¿No? Toma No tengo lo tuyo Vale, ¿qué tenemos aquí? Construye 7 edificios Personaliza 5 edificios Retira 3 obstáculos Del distrito Coloca 12 decoraciones Por la ciudad Necesitamos 14 residentes Y asigna 2 residentes A trabajos de ensueño Vale Bueno, pues en primer lugar Efectivamente Date aquí Pero ahora no ¿Cuánto cuesta esto? Quiero saberlo ¿Cuánto cuesta? Cero Vale Venga Manos a la obra Ahí Empieza a traer gente Ponte Ponte a ello Vamos a limpiar esto Como si lo hubiese un mañana A gastar en lloras Loco Venga Manos a la obra Necesitamos mucho espacio Vamos a construir un montón de cosas a la vez Que esto ya va a ir Super fluidísimo Vamos a limpiar Todo esto de aquí Cada vez esto se amplía más ¿Eh? Auténtica locura Luego esto Venga Todo va Manos a la obra Venga Eso es Aunque luego también Se multiplicarán los En llora, ¿no? Se empieza a construir más posadas Más historias Más de todo 324 Venga Manos a la obra Esto va a ir fullísimo ya Y por aquí que tenemos Uh Vale Si, 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 si Manos a la obra Hemos hecho un gasto de lloras Ya ves Nos quedan 137 Pues lo vamos a dejar por aquí Zeus ¿Qué te parece? Con nuestras gafas Torfasio Espera que me suben la semilla ¿Qué paso la he hecho yo? Ahí lo tenemos Bueno pues con nuestra pinta de malote Y con Zeus al fondo Hoy nos despedimos Porque Uff Bastante productivo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao